Es joven y graduado universitario, pero en el cartel pone que es el más barato. Esta es una campaña contra la precarización del trabajo. La idea se le ocurrió a estos dos socios. Fue un eslogan contra la prostitución creativa. Queremos impedir que la gente se venda por menos de lo que vale. Ellos saben lo que es trabajar por un sueldo precario en el sector creativo. Por eso decidieron fundar una agencia de contratación para creativos. La tendencia es que se explote cada vez más a las personas. Hay plataformas donde 100 personas diseñan un mismo logo y solo el ganador recibe dinero por ello. Eso es una explotación absoluta. El sector creativo de Berlín se reúne en espacios de trabajo como este. Diseñadores web, redactores publicitarios, fotógrafos. Con apenas 1.000 euros por mes, algunos de ellos viven con honorarios que no superan los subsidios sociales. En su video corporativo, los jóvenes intermediarios muestran cómo poner en contacto a empleadores y empleados. Su agencia ofrece a creativos por una tarifa fija diaria. Muchos dicen que una tarifa diaria de 300 euros es demasiado. Eso es normal para gente que no tiene nada que ver con los trabajadores autónomos. Pero si uno hace las cuentas, comprende rápidamente que con eso no se puede pagar la jubilación, ni tampoco ahorrar nada. Esther Shah-Hüls es diseñadora gráfica. Phil y Jonas la conectaron con una agencia de publicidad. Por ello recibieron una comisión del 10% de su sueldo. Fue bastante rápido. En dos días me llamó la primera agencia y una semana después la siguiente. Entretanto, ya hay agencias que me han contratado varias veces. Berlín es una meca para la escena creativa internacional. Pero uno de cada tres creativos apenas puede vivir de su sueldo. En lugar de trabajar sola desde casa, Esther prefiere hacerlo rodeada de otros autónomos. Eso la incentiva. Además, hace contactos y a veces incluso le salen nuevos trabajos. Su tarifa diaria parece alta, pero solo a primera vista. En teoría lo mínimo son 450 o 500 euros. La frecuencia con la que me llegan los encargos es muy variable. En verano suelo recibir más, quizás uno o dos al mes, pero luego pueden pasar dos meses sin que me llegue nada. El mercado de la bohemia creativa se expande por todo el mundo. Son jóvenes y valoran su independencia, aunque también hay aspectos negativos. Cada encargo deja paso a la incertidumbre. No están organizados en sindicatos ni tienen convenios colectivos de trabajo. Muchos se han desilusionado con ese mundo ideal. ¿Tarifa diaria? ¿Acabas de decir tarifa diaria? La verdad es que ni pienso en esas categorías. Uno recibe lo suficiente como para no morirse de hambre y ya está. Trabajas normalmente entre 8 y 16 horas o incluso 20. Alguna vez, excepcionalmente, incluso 24 horas. No se puede pensar en tarifas diarias. Pero Esther Schahüls lo ve diferente. Esta diseñadora gráfica ya tomó su decisión. No trabajar por menos de lo que vale su trabajo. Tienes que hacerlo para preservar tu propia energía y cubrir tus costos de trabajo. Para eso hace falta establecer límites claros. En Alemania hay un millón y medio de creativos trabajando. Pero a diferencia de Esther Schahüls, la mayoría no logra que se refleje en su tarifa el valor verdadero de su trabajo.